...en libertad. Mira, yo siempre le he creído a todas las personas que me ha tocado defender cuando en el secreto profesional y en la intimidad del diálogo conversamos acerca de su incriminación. Un día hablé, me acuerdo, con Alberto Fujimori y le dije ¿Usted es culpable del diario Chicha? Me dijo no y de lo defendí y salió absuelto, porque creo en su versión. Le he preguntado al presidente Castillo, igual que tú estás pensando en las circunstancias del evento, le digo, dígame cómo fue esto. Él me ha dicho, no puedo revelar lamentablemente todo el tema, pero en este asunto, yo he atado cabos y todo lo demás, hay probablemente, sí voy a rescatar una palabra tuya, eso que le denominas un efecto de torpeza, probablemente, pero Pedro Castillo me ha dado una versión absolutamente creíble, para mí por lo menos como defensor, y creo que la señora o la señorita Bexy Chávez y el mismo Premier, en verdad, fueron los primeros sorprendidos cuando él da ese discurso. Pero, para cerrar el tema, fíjate, en la discusión sobre el entorno que tiene Pedro Castillo, es si él tenía o no tenía la intención de dar un golpe de Estado. Y desde mi punto de vista, Melisa, para mí es irrelevante si haya o no haya tenido intención. ¿Por qué razón? Porque, fíjate, tú puedes tener la intención, dentro del aspecto subjetivo de tu persona, de matar a un sujeto, y vas con el arma, y disparas contra ese sujeto, o contra esa persona, pero resulta que cuando tú le vacías la caserina, el tipo ya está muerto. Eso es lo que se llama una tentativa inidónea o un delito imposible, porque no puedes matar a un muerto. Entonces, si no reúnes los elementos de tipicidad frente a la idoneidad del medio que estás empleando, no puedes imputarle delito o comisión delictiva a nadie. Pero no solamente hubo intención, sino... y... y... Gracias.